¡A bailar, a gozar, con el danzón a la chave! ¡A bailar, a gozar, con el danzón a la chave! ¡A bailar, a gozar, con el danzón a la chave! ¡A bailar, a gozar! ¡A bailar, a gozar, con el danzón a la chave! ¡A bailar, a gozar, con el danzón a la chave! ¡A bailar, a gozar, con el danzón a la chave! ¡A bailar, a gozar, con el danzón a la chave! ¡A bailar, a gozar! ¡A bailar, a gozar, con el danzón a la chave! ¡A bailar, a bailar, a gozar, con el danzón a la chave! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a gozar, con el danzón a la chave! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a gozar! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a gozar! ¡A bailar, a bailar, a bailar!